Bienvenidos a Polinarias Academy, mi nombre es Tubia. Estamos estudiando las leyes de no comer parte de un animal vivo. Dentro de estas leyes hay unas cuestiones técnicas muy muy puntuales. La clase de hoy, de Omelian, va a ser una clase extremadamente estructural y técnica. Después de esta clase vamos a poder extraer ideas prácticas de las cuestiones técnicas. Pero a veces, para entender las cuestiones prácticas, hay que entender de dónde vienen y cómo se aprenden en la Torá. Para que después podamos aprender sobre otros asuntos también y tener claro cómo nuestros sabios interpretan los textos de la Torá, de la Biblia, etc. La mal llamada Biblia o como sea. Muy bien, vamos paso número uno. ¿De dónde aprenden nuestros sabios la tradición de que incluso, no solamente judíos, sino que también no judíos, tienen prohibido comer parte de un animal vivo? Bueno, pues el lugar donde se aprende es lo que Dios le dice a Noia, justamente. Ah, basal benavs, damoy leiseis hayud. Carne, que tiene su alma, la sangre, o sea, que la sangre hace circular el alma por el cuerpo. Y esto es algo que voy a explicar de vuelta, voy a ser un poco técnico. No coman. Perfecto, versículo. No se puede comer la carne misma cuando su sangre, su alma está circulando por la carne, o sea, el animal está vivo todavía. Y vos te lo estás comiendo, no corresponde. Este es el versículo que nuestros sabios se basan, si bien, como yo ya expliqué, todas las siete leyes de Beninoya son una tradición que nuestros sabios recibieron, que Dios le enseñó a Moshén en Montesinai, para enseñar a servir al pueblo judío, para que le enseñe a toda la humanidad. Perfecto, pero hay un versículo donde nuestros sabios se apoyan, para entender esta cuestión. Ok, este es el versículo. Vamos, paso número uno. Existen los testigos de, yo que sé, qué nombre le ponen, ni qué sé yo qué de cuánto, y como es sabido, ellos no reciben transfusiones de sangre. ¿Por qué? Porque dicen que en realidad el alma está en la sangre, y si le sacas la sangre a un tipo, o una tipa, lo mismo, si lo pones a otra, estás haciendo un lío terrible con el alma. El judaísmo observa esto y dice, pero qué tontería. Lo más importante que hay, es la vida. Hay contadas excepciones, por ejemplo, si una persona, Dios libre y guarda, te está forzando con un arma o lo que sea, y te quiere hacer matar a otro, te dice, matalo a él o te mato a vos. Entonces, no te sabe, dicen, pará. ¿Quién te dijo que tu sangre es más roja que la sangre del otro? Yo no lo voy a matar. ¿Me querés matar? Matame. En ese caso, dejamos, digamos, la vida de lado. Que dejamos nuestra vida, pero priorizamos la vida del otro. Porque quién soy yo para decidir quién tiene que vivir o no. Y quizás yo lo mato a este y después me termino matándome igual. Entonces, ¿qué gane? Más allá de esta cuestión, que esto lo digo entre paréntesis, se prioriza siempre la vida. En todos los casos. Entonces, si necesitas sangre, y los médicos, gracias a Dios, descubrieron la idea de transfusión de sangre, que al comienzo fue re problemático, porque hay diferentes tipos de sangre, qué sé yo, qué sé cuánto, no soy médico. Pero el punto es que poder recibir una transfusión de sangre, y vivir, y estar bien, pero por supuesto que hay que hacerlo. Ah, y la autor habla de que la sangre es el alma. Para. La sangre permite que la vitalidad circule por todo el cuerpo. Que la persona esté bien, esté sana, y que a cada parte del cuerpo, a cada célula, en realidad, le llegue la energía que necesita esa célula, el alimento que necesita esa célula, etcétera, etcétera. Perfecto. Hay solamente un, se llama en hebreo, revís, 86 mililitros de sangre que circulan por el cuerpo, que cargan, por así decir, son la herramienta a través de la cual se expresa el alma en el cuerpo. El resto de la sangre no. El resto de la sangre lo único que hace es distribuir, para acá y para allá. Entonces, cuando una persona se le quita estos 86 mililitros, que son la base, llamámosla de alguna manera básica, por parte de otras palabras, de la sangre, ahí podemos decir que esta persona está muerta, etcétera. Pero el concepto de transfusión de sangre es que saca una cantidad X de sangre para ponerte la otra persona para darle vida. El alma mía no está en esa sangre que le dieron a otra. ¿Cuál es la prueba? Porque yo sigo vivo. Me sacan la sangre a mí, se la dan a otra. Yo estoy vivo y le di vida a otra persona. Es algo increíble. Es algo fantástico. Por supuesto que hay que consultar con médicos. ¿Podés dar sangre? No podés dar sangre. ¿Tuviste enfermedades previas? Ok. Esto es el mundo de los médicos. Estás perfecto. Y natural, lo apoyas 100%. Y hay casos en los cuales el médico mismo determina que esta persona no puede dar sangre. ¿Ok? Listo. Entonces no le sacamos sangre. Pobre hombre, pobre mujer. Pero, en general el concepto es, se pueden aceptar totalmente y es lo correcto para hacer cuando el médico lo determina. De vuelta, consultar con un médico, lo digo clarito. Pero se puede dar sangre, se puede aceptar sangre. La sangre es una herramienta a través de la cual se distribuye la vitalidad de la persona en el cuerpo. Pero el alma no es la sangre en la sangre, es el alma. El alma se inviste en la sangre, pero en una porción minúscula de la sangre. Entonces, para cerrar, digamos, con esta parte técnica de hoy, explicamos que hay un versículo en el cual nuestros sabios se basan para entender que la tradición es que no se puede comer parte de un animal vivo. Y se aprende de este versículo. La sangre, la carne, perdón, cuando la sangre está adentro, cuando el alma está adentro de la sangre, no lo van a comer. Ok. No se puede comer parte de un animal vivo. Pero este asunto de la sangre y la carne nos va a permitir, como vamos a ver de aquí en adelante, aprender algunos detalles muy importantes al respecto de qué es lo que realmente está prohibido comer como parte de un animal vivo, que Dios mediante vamos a ver en las próximas clases.